Con un polvo de lavada Soy el tipo y de bravo traigo escuela Recuerdo cuando andaba por mi barrio caminando por las calles Con toda mi clica lo vago no se me quita Pues ni que fuera gripa, parrandas y amanecidas Yo sigo siendo el mismo que humilde me acobija Así es como me ha enseñado la vida Patrullamos en ciudades siendo el rancho tal que traigo a mi lado Es el compañero y nunca se me ha rajado A lo que se le atoramos ya se encontra a sus soldados Ha quedado demostrado por las malas o muy malo No se espanten por las buenas o incalmado Los buenos rebeldes Así es Guatacha me brincaste y sus esquinas Aquel día que me aprendieron Aquellos soldados todavía no se me olvidan Encerrado me tenían, pensé no la libraría Pero corrí con suerte, no me dejó mi gente Una llamada y me sacaron en caliente Me gusta sentir machín la adrenalina Hago disparos al viento Ay como me divierto toreando a los del gobierno Así la paso en terreno, pa' la muerte ya no hay miedo Tirubito para el cielo, así vivo contento Mas no abuso porque yo tengo cerebro Un saludo pa' mi equipo y mis amigos Aún recuerdo un gran amigo En aquella es lo que eras cuando estuve contigo Pero fue cruel el destino, aún sigo en el camino Avanzando y calmadito, ahora me dicen el tipo Tipo trenas y me mientan en corridos